En una cruz de madera un día te crucificaron Con clavos y con martillos así quedaste esclavado Te pedimos, Redentor, por Dios, que metas tus manos Y protejas a este pueblo al que tanto ha maltratado Hoy te vistes con flores de nuestros campos Peregrinos y fieles van a tus fiestas Con sus cantos y bailes, fe y esperanza Cruz de mayo protege a mi Venezuela Cruz de mayo bendice a mi Venezuela En esa cruz de madera quedó tu sangre grabada Por Constantino y Elena la cruz fue recuperada La fecha del 3 de mayo es una fecha sagrada Que celebramos los fieles con velorios y alabanzas Hoy te vistes con flores de nuestros campos Peregrinos y fieles van a tus fiestas Con tus cantos y bailes, fe y esperanza Cruz de mayo bendice a mi Venezuela Yo de mayo protege a mi Venezuela Yo de mayo protege a mi Venezuela